Segunda de Reyes capítulo 3 verso 9 Leemos para la gloria del Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo Lo cual le dice así Salieron pues el Rey de Israel Y el Rey de Judá Y el Rey de Dom Y como anduvieron rodeando por el desierto Siete días de camino Les faltó agua para el ejército Y para las bestias que los seguían Entonces el Rey de Israel dijo Ah, ¿Qué ha llamado Jehová a estos tres reyes? Para entregarlo en mano de los Moabita Mas Josafat dijo No hay aquí profeta de Jehová Para que consultemos a Jehová por medio de él Y uno de los siervos del Rey de Israel Respondió y dijo Aquí está Eliseo, Hijo de Zafat Que servía a Elías Me gustaría que ahí mismo usted está Que vayamos Al verso 15 Mas ahora Traerme un tañedor Y mientras el tañedor tocaba la mano de Jehová Vino sobre Eliseo Quien dijo Así ha dicho Jehová Haced en este valle muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No veréis viento Prestenle atención a eso No veréis viento Ni veréis lluvia Pero este valle será lleno De agua Y beberéis vosotros Y vuestra bestia Y vuestros ganados Dígale Cosa ligera A los ojos de Jehová Usted puede sentarse Diga Cosa ligera A los ojos De Jehová Ok Tome su asiento Cosa ligera A los ojos de Jehová Tema que vamos a ministrar hoy Fíjese hermano Si comenzamos a hablar De la manifestación De la mano de Jehová Hoy no terminamos Porque la mano de Jehová Se manifestó De una manera extraordinaria No obstante Como olvidar Verdad Este episodio tan importante Con el pueblo de Israel Cuando el pueblo de Israel Estaba en Egipto La escritura Señala Y dice que con mano fuerte Jehová libertó a su pueblo Pero en una ocasión Mientras el pueblo Está caminando en el desierto Porque en el desierto Es la plataforma Donde nosotros Claudicamos En dos pensamientos Porque no todo mundo Está dispuesto En un desierto Estar alegre Es que en el desierto No es un lugar favorable Para estar alegre Porque en los desiertos Hay factores Que se manifiestan Y es verdad Que en todo desierto La escasez de agua Es algo normal La escasez de comida Es algo normal En un desierto Y los desiertos No son sumo de gozo Para nadie Pero los negocios Si los desiertos Son menester Y son necesarios Porque alguna vez El Espíritu de Dios Nos llevará Al desierto Para que nosotros Seamos formados Para la asignación divina Que tenemos aquí En la tierra Por eso en Mateo Capítulo 4 La Biblia dice Que Jesús fue llevado Por el Espíritu Al desierto Para ser tentado Por el diablo Sin embargo Jesús le venció Porque el desierto Te capacita Te habilita Para lo que Dios Te llama Pero no obstante Hay algo que me llama La atención Y es que cuando el pueblo Está en el desierto Después de que Dios Los saca de Egipto De una tierra De esclavitud De servidumbre El pueblo dijo En Egipto Estábamos mejor que aquí Porque nos acordamos Que en Egipto Comíamos carne Comíamos buenas cebollas Pero aquí En este desierto No hay carne En este desierto Solamente estamos comiendo Maná por la mañana Y maná por la tarde El pueblo se cansó Del maná Y entonces Moisés dijo ¿Qué haré? Yo voy a matar Vaca Miles de vacas Para darle de comer A usted de carne Sería algo imposible Pero cuando Moisés Va a consultar Al creador De todo el universo Como dice el salmo 24 Que de Jehová Es la tierra Su plenitud Y lo que en él habita Cuando Moisés Consulta a Jehová Dios de los ejércitos Al gran yo soy El que lo había enviado Dice que el gran yo soy Le dice Moisés Tú verás Que mi mano No se ha cortado todavía Para hacer milagro Le dice Mañana Dígale al pueblo Que van a comer carne Y sabe La Biblia dice Que hubo un viento recio Que sopló en el mar Y todas las carnes Que estaban en el mar Salieron a la orilla De las playas Ahí está el pueblo Recogiendo Como dice Para comer carne Y dice Que comieron carne A tal nivel Que se saciaron Porque el Dios De los cielos Es un Dios Que ha creado Lo imposible Para la mente humana Pero yo sé Que este mensaje De hoy Va a desconectar La mente de alguien Desde una perspectiva De sí mismo errónea Para un pensamiento Divino Porque la perspectiva divina Se va a manifestar A tu vida Los pensamientos divinos Se van a conectar Con tu pensamiento En esta mañana Porque Dios Vino a desconectar Tu pensamiento Porque hay gente Que cree que la mano De Dios Se ha cortado Y su mano No se ha cortado Todavía Y por eso Es que Hay un problema Aquí son tres reyes El rey de Israel Es el rey Joram Quiero que usted Le preste atención A eso El rey Joram Es el heredero Del reino Porque El rey Acap Su padre Se había muerto Hay algo En los días Del rey Acap Los moabitas Y el rey de Moab Tenía que pagarle Un impuesto a Israel Pero una vez Que se muere Acap Dijeron No pagaremos Más impuesto Y entonces Joram Dice Los moabitas Se han revelado Contra nosotros Como no quieren Pagar el impuesto Tenemos que entonces Ir Y hacer una guerra Contra ellos Vamos a ir a la guerra Porque ya se han revelado Contra nosotros Entonces vamos a ir A la batalla Y como era típico Los reyes Cuando los reyes Iban a la guerra Siempre Se aliaban A otros reyes Pero el rey De Judá Era Josafat Y él le dijo A Josafat Josafat Si has revelado El rey De Moab Contra nosotros Y yo quiero Que usted Suba conmigo A pelear Contra Moab Josafat le dijo Mi pueblo Es tu pueblo Yo soy como tú Mi ganado Son tus ganados Todo lo que tengo También es tuyo Yo subiré contigo Le hizo el mismo Llamado al rey De Don Y el rey De Don Dijo también Que sí Que iba a subir Y cuando el rey De Don Sube Sube Josafat Entonces Ellos se fueron Por el desierto De Don Para llegar a Moab Y mientras van En el camino La escritura Dice Que le faltó Agua Se le acabó El agua En el desierto No había agua Para los ganados No había agua También para ellos Entonces El rey Inmediatamente Dijo No es otra cosa Dice Joram No es otra cosa Sino Que Jehová No ha llamado Para entregarlo En mano A los Moabitas Entonces Josafat Como era un hombre Que le creía A Jehová Dios de los ejércitos Josafat sabía Que Dios Es que lo había ungido Y él dijo No hay un profeta De Jehová El cual podemos Consultar Entonces un criado Dijo Hay un hijo De Zafata Que era sielvo De Elías Llamado Eliseo Podemos consultar A Jehová Por medio de él Josafat dijo Bueno este Si es un hombre De Dios Podemos consultar Con él Y cuando llegaron Iban a consultar Al profeta El profeta Le dice Al rey Joram Como estás andando En los mismos Caminos de tu padre Acá fue un hombre Que hizo lo malo Ante los ojos De Jehová Tú haces lo mismo Ante los ojos De Jehová Si no es por Josafat Yo ni te miraría Pero yo te voy a mirar Solamente por Josafat Y él le dice Búsqueme un tañedor Búsqueme a alguien Que adore a Dios Y cuando empezó El tañedor A tocar Cuando empezaron A adorar Dice que vino La mano de Jehová Sobre el profeta Vino el espíritu De Dios Sobre él Y él dijo En este lugar En este valle En este desierto Quiero que preparen Muchos estanques En este desierto Preparen muchos estanques Porque esos estanques Se van a llenar De agua Pero sin viento Y también sin agua Sin lluvia Y sin viento Van a ser llenos Usted diría Que esto no cabe En la mente humana Como no estanques Se van a llenar De agua Sin viento Y sin lluvia Pero él dice Cosas Esto es cosas Mire Pasajera Esto es cosa leve A los ojos de Jehová Esto es cosa sencilla Para lo que Jehová Sabe hacer Él le dice Mañana Los estanques Se van a llenar De agua Eso turba La lógica humana Me parece Me parece Que el rey Joram Se turbó El rey De don Tiene que estar Turbado Pero Josafat Dijo Yo sé Que un hombre De Dios Que ha hablado Y la fe Sin obra Es muerta Que hicieron Prepararon Los estanques En el medio Del desierto Al otro día No hubo lluvia No hubo viento Pero el Dios tuyo Y el Dios mío Que le servimos Llenó los estanques De agua Cada estanque Estaba lleno de agua Porque el Dios De nosotros No hay nada Imposible Para él Porque era el autor De lo imposible Por eso Lucas 1 37 Dice que nada Hay imposible Para Dios Cuando ellos Contemplaron eso Parece que estaban Maravillados Yo meditaba en eso Yo decía Mira la desventaja Cuando hacemos Cosas sin consultar A Jehová Mira algo A ellos Se les acabó El agua En el desierto Y después Que se les acaba El agua Cuando se ven En el proceso Entonces dicen Vamos a consultar A Jehová Por eso hay gente Que están siendo Procesados Por no consultar A Dios Y entraron Ellos en su proceso Pero no fue Dios Que lo entró Porque nunca Consultaron a Jehová Por esa razón Que hay gente Que se ha Auto Enviado Y por ello Enviarse En medio Del camino Ese agua Es tipología De la unción De Dios Y de la gloria De Dios Entonces la unción De Dios Se apalta La gloria De Dios Se apalta ¿Por qué razón? Porque nunca Consultaron a Jehová Cuando iban A tomar su decisión Cuando usted Va a la batalla Usted va a la guerra Lo primero Que usted tiene Que asegurarse Es consultar Al Dios Todopoderoso La gente Que consultan A Dios Le va bien Por eso es Que cuando Enemía No consultó A Jehová ¿Cómo le fue Moab? Le fue Mar Perdió a su esposo Perdió a sus hijos Pero ¿Qué pasa? Cuando alguien Consulta a Dios Dios entonces Te dirá Lo que va a pasar Contigo Y algo que me impresiona Es como el hombre De Dios Decretó eso Y ese acontecimiento Fue impresionante En esta preciosa hora Yo quiero decirle A alguien En esta casa Que no importa Cómo usted se vea Lo importante es Y es saber Que si la mano De Jehová Está contigo No hay nada Ni nadie Que te podrá detener Si Dios es por ti Quien contra ti Cuando la mano De Jehová Se manifiesta Sobre una mujer Cuando la mano De Jehová Se manifiesta Sobre un hombre No hay nada La mano de Jehová Y yo siento Y yo siento Una nube Una mano Y él dijo Esa es la mano De Jehová Dígale a Cap Que se prepare Porque va a llover Yo veo la mano De Jehová Aquí en esta hora La mano De Jehová Está sobre ti Es la mano Vamos a pasar Y decían Un día En tu atrio Nosotros Van a llenar Los estanques Delante de la presencia De Dios Y un día Dios nos va a permitir Poder volver A ministrar En el altar Hermano Hay gente Que no saben El privilegio De servirle a Dios Sabe El peor día Que usted pueda vivir En el reino Es mejor Que el mejor día Del mundo Es decir Que usted y yo No tenemos nada Que volver a mirar Egipto Egipto no tiene Nada que darnos El mundo no tiene Nada que darnos Lo que tenemos En Dios No se compara Con el que el mundo Pueda dar El mundo pasa Y sus deseos Pero el que hace La voluntad de Dios Permanecerá para siempre Es un privilegio Número capítulo 23 Verso 19 Un profeta Quería maldecir Al pueblo de Dios A Israel A Balán Un rey pagano Le paga Le digo Maldiga al pueblo De Israel Y sabe lo que Él tuvo que terminar Diciendo Él dijo Dios no es hijo De hombre Para que mienta Ni mucho menos Para que arrepienta Para que se arrepienta Es decir Que él no cambia De mentalidad En él no hay sombra De variación Ni mudanza Si él dijo Él no hará Si él habló Él no ejecutará Y Balán Terminó diciendo A quien Dios bendice Nadie lo puede maldecir Dame decirte Que usted ya está Bendecida por Dios Usted Dios lo bendijo Nadie lo puede maldecir No existe nadie Que lo puede maldecir No hay quien pueda Ya maldecir Lo que Dios bendijo Usted y yo Ya somos bendecidos Al momento que Dios No bendijo Ya nadie más No puede maldecir Y eso es lo que estaba diciendo Un pueblo que ya Dios bendijo ¿Quién le puede maldecir? Es nadie Y solamente necesitamos La mano de Jehová Fíjese algo La tormenta más grande De un hombre Que usted cree Es perder la riqueza De este mundo No El rey Saúl Tenía riqueza Tenía fama Tenía mujeres Tenía siervos Criados Tenía reinado El rey Saúl Tenía todo Pero el día que el rey Saúl Desobedeció a Dios Al final ¿Tú sabes Cómo tuvo que terminar? Consultando A una divina Consultando A una divina Porque ya Dios No le hablaba La tormenta más grande Usted y yo Dejar de escuchar La voz de Jehová Dígale a alguien Pierda todo Pero nunca pierda La comunicación con él Nunca deje de escuchar La voz de Jehová Mientras usted Escuche la voz de Dios Todo está bien El día que usted Deje de escuchar La voz de Dios Hay problema El día que usted Y yo ya no escuchamos La voz de Jehová Entonces hay muerte En la casa El día que el rey Dejó de escuchar La voz de Jehová Entonces hay muerte Por eso es Que Pablo dijo Nosotros Tú y yo Al Dios que le servimos Tenemos que llamar Las cosas que no son Como si fuesen ¿Sabe lo que Pablo Está diciendo? Usted y yo No andamos por vista Sino por fe Entonces El que le va a servir A Dios Tiene que tener fe Hebreo 11 6 Dice Que Dios Dice del Dios Tuyo y del mío Sin fe Es imposible Agradar a Dios El que se acerca A él Tiene que creer Que Dios galardona Aquellos que le buscan Si usted no tiene fe No está agradando a Dios ¿Qué dice el verso 1 De Hebreo 11? Dice pues la fe La certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve Usted y yo Le servimos Un Dios invisible Si el Dios invisible Hablo a favor tuyo Y a favor mío Se cumplirá Lo que le ha dicho Cosa ligera Es A los ojos de Jehová Lo que Dios Puede hacer contigo En minutos Dios puede cambiar tu vida Porque cosa ligera Lo que Jehová Puede hacer El Dios del campamento De Israel Es el mismo Dios tuyo El Dios que Que su brazo A veces es columna De fuego Su brazo A veces es una nube Es el mismo Dios Que te está cuidando En el desierto Que está Y dame decirte Que en ese desierto Que estás viviendo Ese desierto También producirá agua Yo estaba arrodillado Aquí hace unos días Y el Espíritu de Dios Me dijo Prepárate para la lluvia Alguien está listo Aquí en esta casa Para la lluvia Me dijo Prepárate para la lluvia Yo creo a lo que me dice El Espíritu de Dios ¿Sabe por qué? Porque hermano Mire Nosotros los seres Estos seres humanos Somos espelto En solamente Enfocarnos En lo que nuestros ojos Están viendo Y somos espeltos Dejando que la vista No engañe Yo quiero que usted Alumbre Sus ojos espirituales Para que usted vea Aquí en esta hora Que son más Que están con nosotros Los que están en contra Prepárate Y alumbre el oso De tu entendimiento Y mira Que son más Los que están con nosotros Que los que están En contra de nosotros Lo que usted está viendo Las cosas Con el ojo físico ¿Sabe? El profeta Eliseo Le dijo al criado Ay, elio Ay, señor mío Viene un ejército A acabar con nosotros Él dijo Somos más Son más Que los que están Con nosotros Que los que están En contra Con sus ojos físicos Él estaba viendo Un ejército Que venía a destruirle Pero con el auge espiritual Cuando el profeta Le dijo Ábrele los ojos Para que él vea Cuando se le abrió Los ojos Él miró Y vio ejércitos De gangue Le portó a tierra Que estaban preparados Para poder Exterminar Totalmente Con el Opositor Para exterminar Totalmente Con el ejército Contrario Dame decirte hermano Hoy yo lo puedo decir Y lo voy a certificar Siempre Usted tiene que estar convencido Tener la certeza Que el Dios Que a usted Le está sirviendo Nunca perdí una batalla Ni nunca la perderá Si Dios Está en el asunto Hay que descansar En paz Como digo el salmista David En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me hace vivir confiado Salmo 125 Los que confían en Jehová Son como el monte de Siona Que no se mueven Sino que permanece Para siempre No hay viento Que nos pueda mover No hay viento Que nos va a mover Los vientos pasarán Pero permanezaremos Cosa ligera A los ojos de Dios Todo es tan ligero A los ojos de Dios Usted sabía que el Dios Nosotros tira piedras También Mire Un rey desafió Al rey Ezequiel Y le dijo a él Le dio a rey Ezequiel Mira Te envío esa carta Tú decide Usted se entregan O mañana Yo termino con ustedes Porque Sinaquerib Estaba acabando Con todas las naciones Y Sinaquerib Acababa con todos los pueblos Y Sinaquerib Le dijo al pueblo de Israel Y al rey de Israel ¿Qué Dios es este Que puede Librarlo ustedes De mi mano? Si a naciones Más poderosas que ustedes Yo lo he terminado ya No he escuchado Lo que yo le he hecho A los reyes Ahora le toca a ustedes ¿Y sabe lo que le mandó Decía el profeta? Él le dijo Mira El rey Ezequiel Fue sabio Agarró la carta ¿Y sabe lo que hizo? Lo llevó al altar De Jehová Le dijo Ese problema No es mí El problema Es que hay gente Que están cargando Con problemas Que no es de ellos Este problema No es mío Y agarró así la carta Y dijo Jehová Escucha lo que dice Sinaquerib De ti Dice que Dios Es que no puede Librar de su mano Te está comparando Con los Dios de madera Y los Dios de plata Yo voy a ver Lo que tú vas a hacer El tipo era El enchichador Él dijo Yo voy a ver Lo que tú vas a hacer Y él le tiró La carta Jehová Y yo va Dijo Oh Eso dice de mí Dígale a él Que los otros Dioses Eran Dioses de palo Dioses de madera Dios que no ve Y que oye Pero el Salmo 115 Dice que Dios Tiene ojo Y ve Tiene pie y camina Pero los ídolos Tienen ojo No ven Tienen pie No caminan Tienen nariz Pero no huelen El Dios de nosotros Si huele Si tiene pie Si camina Porque fuimos creados A su imagen Y semejanza Y Dios dice Dile a él Que si Él eso Él dice de mí Los otros No eran dioses Eran Dios de madera Pero yo le voy a enseñar Que yo soy el Dios creador Del universo Y él le dijo al pueblo Usted no tiene que hacer nada Yo me encargo de eso Porque el problema No es con ustedes El problema es conmigo Lo tomó Dios personal Hermano Dice que piedra Caía del cielo Y derribaba Ese ejército Lo derribó por completo Te estoy diciendo Que el Dios Que usted y yo Le servimos Tenemos que traerle La causa a él Tira piedra Si es necesario por ti Tiene que dejar A Dios que pelee por ti Usted y yo Estaremos tranquilos Y veremos Lo que llevará Así como el pueblo De Egipto Fueron ahogados Todos Así será Y los caminos Que Dios hace Para ti Nadie puede Eso desafinado De Egipto Dice que queriendo Pasar en medio El mar rojo Y ese camino Era de ellos Te estoy diciendo Que la puerta Que Dios te abre A ti Nadie la puede Cerrar Ni nadie puede Usulpar Lo que Dios Habló de ti Lo que ya el cielo Dijo Nadie lo puede Detener Te estoy diciendo Que los caminos Tuyos son tuyos Y de tu casa Y de todo el que Tenga que pasar Por ahí Ponte de pie En esta preciosa mañana Cosa ligera A los ojos De Jehová Dios mío Siento a Dios Aquí en esta hora Siento a Jack Diciendo Como que Está aquí el judío En esta hora Hay gente Que tiene que saber En los próximos días Usted se va a multiplicar Por siete En los próximos días Yo sé que viene Cosa grande Para ti Estoy viendo Gente entrando En terreno A poseer Estoy viendo Que está entrando A tu canaán El Dios tuyo El Dios tuyo Te va a llevar Donde tienes que llevarte Si te está pasando Por el desierto Canaán te espera Hay alguien que tiene que decir Hay alguien que tiene que decir Como José Algo siempre Algo siempre me recuerda Solamente En la mesa Los ojos de la gente Se abren Hay gente Que no saben Quien tu eres Pero en los próximos días Tú los vas a invitar A comer a tu casa Y sus ojos Se van a abrir Y van a ver No conocieron Si no conocieron A José Pero los ojos Se le abrieron El criado No sabía Con quien andaba Pero sus ojos Hay gente Que si supiera Quien tu eres Te respetara más Hay gente Que pensara Antes de hablar contigo Hay gente Que habla contigo Así como un cualquiera Porque no sabe Lo que tu eres Si hay alguien Que viera Lo que Dios Va a hacer contigo En los próximos días La gente Te respetara más Te hablaran Con más respeto Dame decirte Que tu no eres Lo que estas viviendo hoy Tu eres lo que ya Dios Y lo que tu eres Agarre la mano Alguien Yo oro ahí No por usted En nombre de Jesús Por usted Si Dios pudo hacer Llenar esos estanques De agua En un desierto Sin viento y suyo Que Dios No puede hacer Que Dios No puede hacer contigo Mira Este mensaje Es un mensaje Profético Yo siento una presencia De Dios aquí Dios le esta diciendo Que hay gente Que tiene que hacer Los jurados El vehículo Que tu quieres Comienza a manejar La pasola Pero háganla así Y diga No es un carro Que yo ando Yo ando una jipeta Comienza a preparar Sus estanques En el nombre de Jesús Ustedes preparan estanques Ustedes van a hacer Sus partes Para que Dios Entonces haga la suya Yo declaro Que la gloria postrera Sobre ustedes Será mayor Que la primera En el nombre de Jesús Todas cadenas Se rompen Los yugos Se pudren A causa De la unción Del todopoderoso Lo que Dios dice Dios comienza a hacerlo Yo declaro Que hay estanques Que tienen tu nombre Hay pozos Que comienzan a abrirse hoy Con la vara Que Dios te dio Con la autoridad Que Dios te dio Con esa vara Tú vas a empezar A abrir mar Con esa vara Tú haces pozo Con esa vara Tú abres camino Para tu casa Con esa vara Tú abres camino Para tu familia En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Yo declaro Que la gloria postrera Sobre tu vida Será mayor Que la primera En los próximos días La gente te verá Se sorprenderán Con lo que Dios Ha hecho contigo Cosa ligera Para Jehová Es cambiarte De dimensión Cosa ligera Para Jehová Es bendecirte mañana Cosa ligera Para Jehová Es añadirte Lo que tú necesitas En el nombre de Jesús Bendigo a este pueblo De una manera especial Declaramos que la gloria postrera Será mayor que la primera Sale de aquí De este lugar Siendo cabeza y no cola Yo declaro En tus manos En tus manos Mucha gente recibirán 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 De sus manos comerán De tus manos comerán Gracias Señor Tienes que creer En lo que Dios Ha puesto en ti Tienes que creer En tu potencial Aquí hay gente Que oran por ti Pero tienes que creer En lo que Dios Ha puesto por ti Aquí no solamente Los intercesores Eddie, Sonia Ya que No tienen que estar Orando por ti nada más Tienes que creer En lo que Dios puso Cuando tú oras Tú estás diciendo Yo creo en mi llamado Yo creo en lo que Dios Puso en mi Una vez te dije Que Dios te llevará A lugares que nunca Pensaste llegar Donde muchos harán esfuerzo Para llegar Dios te va a llevar Porque Él le place Llevarte Yo veo un remolino Que se va a mover En tu casa Hay un estanque Que Dios hace En tu familia A partir de hoy Dice Dios Yo hago una revolución Hasta el más pequeño Va a comenzar a servirme A partir de hoy Yo rompo esa cadena Yo lo rompo Dice Dios Yo rompo la cadena Gracias Espíritu de Dios David Era pequeño Pero tenía un corazón Que le agradaba a Dios Y a Dios le agrada Tu corazón Aunque haga la cosa Sin entender Lo que tú haces Pero Dios le agrada Tu corazón Y Dios ama levantar Lo pequeño Donde nadie ve nada Dios ve Urbasaya manso Dios ve una salmista Ahí donde nadie ve Pero Dios ve Levanta su mano Al cielo conmigo Ahí Gracias en el nombre De Jesús Gracias a Dios Dice Dios Si tú crees Yo lo hago Si tú crees Yo te pongo Yo te pongo como directora De un colegio Pero tuyo Si tú crees Yo lo hago Dice Dios Comienza a creer Comienza a buscar Los maestros Comienza a buscar Los carques Yo lo hago Una vez que te patentizo Yo hago ese colegio Le pondrás como título Colegio a la mano de Jehová Urraba Urraba Sanda La maya Maso Robocoy Lifa Katarabashe Taranako Ribababababababababasotoroboshe Dice yo lo hago Para mi gloria Urraba Sanda En el nombre En el nombre de Jesús Gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Gracias Que cuando toque Sea un David Para esta generación Que cuando toque Lo que salga de la batería Impacte la vida La gente sea libre Sea sanado Yo desato esa unción Sobre ti Rubashanda Yama Katarabahai Lifa Katarajanon Sea el David De Dios Para este tiempo Toque bien El alpa De Jehová Y en Samaya Masoja Si crees Yo lo hago Dice Dios Si te comprometes Conmigo Yo te uso Como profeta Si te comprometes Conmigo Yo te uso Y muestro Mi gloria A través de ti Si te comprometes Conmigo Yo te pongo A la felicidad Que tú necesitas Y mira Yo te estoy viendo Usted debería apuntar eso Te estoy viendo Con un traje Lindo Un traje crema Te estoy viendo Predicando Pero en otro país Dice Dios Yo voy a cambiar Tu planes Yo quería ir Allá afuera Te quería ir Para Miami A trabajar Pero yo te voy A poner A predicar Mis palabras Yo voy a hacer Una preparación En ti poderosa Dice el ser Dice Dios Yo he escuchado Lo que has dicho Tú quieres Para darle a otro Pero yo te hago Una fuente de bendición A través de tu mano Yo voy a hacer Milagros Señales Prodigios Várate conmigo Desconéctate con el mundo Por completo Y conéctate conmigo Vuelvete loco En mi presencia Para ver lo que voy a hacer ¿No ves? Cuando has querido irte No puedes Dice ¿Qué pasa conmigo? Es que dice Dios Ya yo te amarré Por mí Yo puse mi mano Sobre ti Te rodeé Por delante Y por detrás Mío eres Dice Dios Yo te libré De la muerte Pausarte Pa que testifique Y hable de mi grandeza Al mundo Y tú eres el hombre Que yo levanto Con testimonio Con señal En tu familia Muchos Sirven a Dios Pero van a conocer A Dios Por lo que hago A través de ti Dice Dios Oh yo siento A Dios Aquí en este lugar Llega un tiempo De promoción Sobre tu ministerio Dice Dios Yo comienzo a usarte De una manera extraordinaria Hace días Yo te pedí Yo te dije Que lea más Que lea Yo no te pedí Que lea Yo te lo dije A ti mismo Puse el sentir en ti Lea Y que yo te llevo A muchos lugares A testificar Y hay gente Que van a saber Yo soy el Dios Que hago posible Lo que es imposible En la mente humana Prepara los estanques Que yo lo voy a llenar de agua Dice Dios Ocúpate de lo mío Que yo me ocupo de tu casa No te pongas triste Ya yo resolví Dice Dios Yo lo hice Yo lo hice Hay gente que te van a escuchar Y van a decir mentira Tu testimonio Lo que yo hago en ti La forma que tú viste Los vehículos que tú andas Van a decir mentira Pero dice Dios Yo tenía que romperte Para poder entregarte Lo que yo voy a entregarte Urra basaya Hay gente que van a decir Yo la conozco Yo sé que en ella Es verdad Van a decir No es mentira Esa mujer como viste Como anda No pasó por eso Es mentira Urra basanda La ya no Siento a Dios acá Dice el Señor Tú no te puedes turbar Tú sabes quién soy Tú sabes cómo yo obro Yo lo hago otra vez Dice Dios Yo lo hago otra vez Yo vi Ahora mismo estoy viendo Una espada así Pero yo veo también Cómo están cortándole la cabeza Una serpiente negra La muerte quería visitar tu casa Pero dice Dios Yo te puse alerta Para que no pasara Tú tenías que estar llorando Ahora mismo Dame gloria y honra Yo veo una noticia Que te dan esta semana Que va a traer alegría a tu vida Urra basanda La muerte quería entrar Pero entró la vida ahora Urra baso Vas a cantar para mí Vas a adorar para mí Adorarás para mí Dice Dios Cantarás para mí Así como tú cantabas al espejo Pero ahora lo va a hacer para mí No al espejo Sino a multitudes Cantará para mí Te pondrá a cantarle a multitudes Te pondrá a cantarle a multitudes Multitudes de gente se edificarán a través de ti Y dice en tu vida la gloria será para mí En tu vida la gloria será para mí Me agrada tu corazón Hace dos años atrás Te pasó un episodio En un lugar que había mucha gente Tú te sorprendiste porque no entendiste que pasaba Te vi contendiendo Discutiendo con alguien Que defendiendo a Dios Y dice ese celo que sentía por mí Yo lo puse Desde el vientre de tu madre Porque es mi vida Yo te uní y te aparté para que me sirva Lufa, no, mayenzo Levante la mano al cielo Que Dios está aquí en este lugar Los pozos están preparados Dice Dios El diablo está turbado contigo Porque hubo alguien que dijo Es una emoción y el fuego se va Cerca tuya Pero está sorprendido Pero el hombre está firme Bajo la llama Dice Dios Es que yo te llamé Y para este tiempo Yo te voy a usar Urrabazanda Tú vas a hablar de mi grandeza Linfai Cato Cuando yo te envío a discoteca A levantar clamor No te estuve, bebé La gente no va a entender El tipo está loco Diga así Que digan Pues soy yo que te envío Urrabazanda Laca Yo veo amigos tuyos Que van a verte Y se van a sorprender Y hay gente que están Y ese Edi Que Dios ha hecho Esa cosa tan grande Dice Dios No han visto nada Yo comienzo solamente Prepárate ya Entra a tu canaán Dice Dios Ya entra Dice el Señor Yo escuché la palabra Que quería escuchar Dígite yo me rindo Se haga lo que tú quieras Conmigo Lufa, luma, yenzo Yo haré lo que yo quiera Urrabazanda Tú eres mío Dice Dios Yo te levanté Yo te levanté Luma, shenda Oye Y dice Dios Yo vi tu agenda Tú dijiste que tú Vas a ayudar a mucha iglesia Porque yo veo mucha iglesia En tu agenda Lufa, kato, rubo, shenda Luanaco Lifa, yama, jando, rojo Yo te levanto Para este tiempo Ruba, kanda Como un facilitador De mi bendición Para muchos Y el bomío Así dice Jehová Por el poder de la palabra Oh, yo siento a Dios aquí Lifa, kato, rojo Ángeles Están entrando En esa habitación Ahora mismo Toquenla Espíritu Santo Shaluma, yenzo Reba, kai Tócala Señor Y a todo el que está enfermo También es tocado Con ese acto profético En el nombre de Jesús Lifa, kato, rojo, shenda Lifa, kato, rojo, shenda Lifa, kato, rojo, shenda Padre, gracias por ella Lifa, yoma, yenzo, reba, kai Dios necesita un corazón Como el tuyo Para usarle ¿Tú sabías? Dios anda buscando corazón así Dice Dios Nadie se prepara Para venir a mí Soy yo que preparo A lo que yo llamo Y yo a ti te llamé Oh, rabas, andala Yama, jano, co Padre, gracias por Ana, Señor Y lo que tú haces en ella En el nombre del Todopoderoso Jesús Amén, y amén Levanta su mano al cielo conmigo Levanta su mano al cielo conmigo Padre, gracias Gracias, Señor Por este día Gracias por lo que tú haces Dios te acelera De una manera especial Hay un aceleramiento Dios te acelera De una manera especial Dios va a hacer una restitución en tu vida ¿Sabes lo que es restitución? Cuando a alguien le quita algo Y Dios se lo devuelve Pero lo que yo veo que Dios devuelve a tu mano Será oro Dice Dios Dice Dios Yo necesito tiempo Tu tiempo Entrégamelo a mí Y yo me voy a encargar de todo Que tú necesites Dice Dios Comience a pasar tiempo conmigo Y vas a ver que yo soy un Dios de promesas Un Dios que cumplo y hago cosas extraordinarias Escuche Dios dice Viene una restitución para ti Grande Yo voy a reponerte todo lo que tú has perdido Porque yo tuve que quitarte Para llamarte la atención a ti Para yo cumplir entonces mi propósito en tu vida Si yo no quito Tú no vienes a mí Y no cumplo mi propósito Hace unos días le dijiste a Dios Señor Si voy a estar en eso Quiero estar en serio Y dice Dios Entonces soy yo que doy la seriedad Soy yo que doy la fortaleza No es con tu fuerza Es con mi santo espíritu Te quiero buscándome En tu casa Lo quieres Donde te encuentres Arrodíllate Ora Habla conmigo Que yo voy a hacer cosas grandes No me pida nada Solamente pídame Que yo te use Yo me encargaré de lo demás Dice Dios Padre gracias Padre gracias En el nombre de Jesús Veo aceleramiento En sus manos Cuando yo digo aceleramiento En tus manos Lo que digo es Lo que tu mano comienza a tocar A partir de hoy Va de una manera Especial y extraordinaria A multiplicarse No hay forma De poder explicarlo Pero Dios comienza a hacerlo Y dice Dios Servirme a mi Es lo mejor que un hombre Puede hacer en esta tierra Y tu sabes quien soy Te guardé Te protegí Para este tiempo Dice Dios Y lo que yo voy a hacer Con tu mano Es poderoso Hace unos días Yo veo Que tiene una tristeza Muy profunda Porque hay cosas Que has podido hacer En la casa Y has dicho Señor En otro tiempo Yo lo hacía Pero dice Dios Que en los próximos días Tus manos Lo que empieza a tocar Aún lo mínimo Yo comienzo a hacer Que produzca De una manera Muy extraordinaria Esas manos Gente le van a gustar Que tu lees la mano Así que tú tienes Que está pasando contigo Todo lo que tú estás tocando Como que está prosperando Y hay un cambio extraordinario Y dice Dios Lo mismo que pasó con José Es lo mismo que comienza A pasar con esta mano A partir de hoy Padre gracias Por tu siervo Lo cubrimos En el nombre de Jesús Cubrimos su casa Guarden Para su corazón Y no se dañe Con lo que pone en su mano En el nombre de Jesús Amén Levante su mano al cielo Conmigo Padre gracias Gracias por este tiempo Lo que ha hecho Lo que seguirá haciendo Te doy gracias Por este pueblo maravilloso En el nombre Del todopoderoso Jesús Amén Y Amén